Tengo 50 años de conocer personalmente al licenciado Raciel López Aracar, vecino y amigo de este barrio. Conozco a su familia, a sus papás, a sus hermanos, todo el arraigo histórico de buena prosafia. Si conozco a Raciel, si ya tiene tiempo que conozco a Raciel, somos vecinos, viven a Joaquín Miguel Gutiérrez y estamos con él. Nosotros nos conocemos desde la niñez, convivimos juntos, jugamos con nuestros hermanos. Desde el inicio ya se nos daba como una persona capaz para gobernar, capaz para todo, porque era una excelente persona, muy noble en todo el sentido de la palabra. Mi nombre es Guadalupe Gallegos López y quiero decirles que voten por Raciel López Salazar porque es una persona trabajadora, honesta, honrada y que lo conozco toda mi vida. Y si votan por él, estoy segura que allá en la Cámara de Diputados va a hablar mucho por nosotros. Entonces, que voten por nosotros.